Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Roberto Rolón, de 40 años, no dudó ni un minuto en ir a rescatar a una joven, pero prácticamente lo tragó el raudal este fin de semana en la ciudad de Capiatá. Cuando todos los daban por muertos, su gran amigo Hugo Arrúa no perdió la fe y fue así que lo salvó mediante los conocimientos en primeros auxilios que tiene. Según los testigos, el tiempo ya había escampado y la joven decide caminar sobre la acera, o por lo menos lo que quedaba seco de este copetín, para intentar cruzar la esquina. Llega hasta este lugar donde no se observa la profundidad teniendo en cuenta la cantidad de agua. Ella cae y es Roberto Rolón quien estaba terminando de almorzar en este copetín y va en busca de ella. Ya en el momento que se tropieza, el agua comienza a tragarle y decide tomarle de la pierna de esta joven, dificultando el rescate de esta joven que estaba siendo ayudada por otras personas. Segundo después, Roberto ya era arrastrado por el agua de este canal. Y después vinieron los que estaban los jugadores y eso le querían sacar. Y después yo miré hacia atrás mío y no le vi más Rolón. Y después le dije a un amigo que estaba, es compañero de trabajo, le dije Rolón mojo, Rolón mojo, le dije. Y después Rolón mojo, y me dijo el compañero, me dijo que me parece que le trajo ya el raudal, de las cobres raudales. Hugo Arrúa no dudó en ir a rescatar a su amigo Roberto Rolón de 40 años. Cuenta que como conocía la zona, pudo saber dónde encontrarlo. Eso segundo que no estaba en sí, digamos, porque no sabía cómo pasar la ruta, no sabía cómo pasar la ruta. Y vine acá y he visto que estaba viniendo y sin pensar yo me estiré ya en el agua y le agarré a mi primo. Porque es mi primo, mi compañero de trabajo y mi prima. Recuerda que minutos después lo encontró completamente inconsciente. Pero cuando todos decían que ya estaba muerto, él no perdió la fe. Hugo lo salvó mediante sus conocimientos de primeros auxilios. Un señor me dijo, yo también sé hacer, me dijo, y empezó a hacer también. Y después se cansó también. Y después acá la gente y eso decían, se murió ya el señor, se murió ya el señor. Y después yo empecé, le hice otra vez. Y ahí sí que vomitó, ahí vomitó y hizo así, así dijo. No, no, yo la verdad que no pedí la esperanza. Yo decía que vamos, Rolón, vamos, Capé, por favor, ayúdame, por favor. Tuvimos un curso de RPC, primero auxilio, y ahí empecé a hacerle. Hace muchas veces le hice. Para completar el milagro, de casualidad pasó una ambulancia en el lugar y pudieron trasladarla al hospital de Calleí en San Lorenzo, donde le dijeron que tenía pocas chances de salvarse. Luego en IPS lograron estabilizarlo. Ahora sigue sedado y las primeras 72 horas serán cruciales para su evolución. Él, cuando entró acá, en 70 no sé qué cosa era, el respirador le ayudaba. Y hoy, o sea, ayer ya bajó, que estaba en 60. Y que eso después... Y respirando por sí solo. Bueno, ella respira más por sí solo. Hugo y Roberto tienen una amistad que supera los 20 años. Se conocen desde que estaban en el colegio y actualmente trabajan juntos en una fábrica de muebles. Esta es la primera vez que viven una experiencia tan peligrosa y extrema. Primo, amigo, compañero de trabajo, trabajamos juntos, hacemos así, agarramos por nuestras cuentas, trabajo después horas y hacemos, digamos, como es mi hermano. Este caso demuestra que los verdaderos amigos son como familiares capaces de arriesgar hasta su propia vida para salvarte. ¡Gracias! ¡Gracias!